Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar y vamos a introducir en el canal a Sandra Mianovich. Perdonadme si lo pronuncio mal, ¿de acuerdo? Ya sabéis que yo y los idiomas no nos llevamos nada bien, ¿verdad? Pero bueno, vamos a llamarla Sandra y así nos quedamos todos tan contentos y así no hay confusiones de ningún tipo. Vamos a reaccionar a la canción Honrar la Vida, ¿de acuerdo? En el encuentro, en el estadio. Sabéis que cuando introduzco un cantante, un grupo, lo que sea, un cantante, un grupo, una solista, un solista, lo que sea, quiero saber más cositas de esa persona o de ese grupo, de ese cantante. Lo cual vamos a leer un poquito en Wikipedia quién es Sandra, ¿de acuerdo? No la he escuchado nunca, ya me perdonaréis. Va a ser la primera vez que la escuche y sí que es verdad que me la habéis pedido muchísimo. Así que vamos a introducirla en el canal. Si funciona en el canal, veremos más cosas de ella. No tengo ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Pero sabéis que vuestras suscripciones, vuestros comentarios, vuestros likes, vuestros dislikes son indispensables para que el canal continúe en crecimiento y poder ofreceros, pues, los cantantes que vosotros me estáis pidiendo, ¿de acuerdo? Así que vamos a investigar un poquito sobre Sandra y ahora mismo vengo, pero a la de ya, de ya, de ya. Ya veréis, no tardo nada. Sandra Mianovich, Buenos Aires, 24 de abril de 1957. Una cantante y actriz argentina. Su estilo musical es amplio, llegando a interpretar rock, pop, balada y jazz. Se destaca por su potente y afinada voz, como también por su forma de transmitir los sentimientos expresados en las letras de los temas que interpreta. Sandra es la hija de Iván, arquitecto y jugador de polo, y de Mónica Caen, ex actriz, periodista y presentadora de televisión. Su abuelo paterno reconocido, ingeniero civil, pintor y músico, le transmite la pasión por la música de jazz. En el sótano de su casa se reunían a tocar todos los músicos de jazz que llegaban a la argentina. Allí Sandra cantó sus primeras canciones a la edad de cuatro años. Su tía, Sonia, le enseñó a cantar Laura y dos canciones que ella sabía tocar en el piano. Después vino la guitarra y su tío Sergio y su tío Raúl las acompañaban. Generalmente estos shows tenían lugar en la casa de su abuela máxima, donde estaba el famoso sótano familiar. Sandra cursó sus estudios escolares en el colegio Norland en Olivos, el mismo colegio al que había asistido su madre. Al término de su educación media, estudió música en la UCA. En marzo de 1976 comienza a estudiar teatro en el Conservatorio de Artes Dramáticos y canta en distintos pubs de la ciudad. Su primera presentación fue el 20 de mayo de 1976 en un lugar llamado La Ciudad, acompañada de una banda de seis músicos. En 1979 forma parte del elenco La Isla, una película de Alejandro Doria y bajo las órdenes del mismo director. Filma en 1980 Los Miedos, junto a María Leal y Soledad Silveira, entre otros. Incursiona en la actuación teatral de la mano de Pepe Cebrián. En la obra Aquí no podemos hacerlo, con el personaje de Verónica, año 1978. En diciembre de 1981 graba Puerto Pollensa, canción compuesta por Marilina Ross. Rápidamente se convierte en uno de los mayores éxitos. Al año siguiente la incluye en el álbum Amónimo. El 2 de octubre de 1982 llena el estadio de obras. Fue la primera mujer en cantar allí e hizo dos funciones consecutivas. Hizo dos shows porque las entradas para la primera función se agotaron varios días antes. En total acudieron 10.000 personas. Sin lugar a dudas, esa noche fue la consagración de Sandra como cantante. En 1985 participó en la película argentina La búsqueda. En 1987 se presentaba en Mar del Plata junto con Celeste Carvallo y Ludovica Esquirru. Ya sin la presencia de Esquirru, sigue en dúo con Celeste, bajo el nombre de Sandra y Celeste. En 1988 graban su primer disco Somos mucho más que dos. En 1990 edita el disco Mujer contra Mujer, el segundo y último disco que grabó a dúo con Sandra y Celeste. En diciembre de ese año se va a Europa y reside en 1991 con su abuelo materno. Como solista canta en una sala de UNESCO. En 1992 edita el disco Todo Brilla, que gana el premio Hace en la categoría Mejor Baladista Femenina. En 1994 aparece Cambio de Planes, también ganador del premio Hace categoría Mejor Baladista Femenina. En 1995 protagoniza una obra teatral con canciones de María Elena. En 1996 gana el Martín Fierro. Obtiene el premio Conex de Platino como Mejor Cantante Femenina de Pop Balada de la Década en la Argentina y es convocada para participar en el homenaje de Carlos Gardén en el 60 aniversario de su fallecimiento. En 1999 participa en la exitosa serie de televisión Vulnerables y es citada por Lito Vitale para participar en su disco El grito sagrado junto a María Elena Was, Víctor Heredia, Jairo, Juan Carlos Bagrieto, Alejandro Lerner, Pedro Aznar y Fabiana Cantillo, interpretando el himno a Sarmiento. En el 2000 sale el álbum Todo Tiene un Lugar. En el 2003 participa como actriz y como solista en la televisión con costumbres argentinas. En ese mismo año edita el disco Sin tu amor. En el 2005 graba con Patricia Sosa el himno nacional argentino. El 22 de mayo y en Concordia con sus 30 años de trayectoria, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la declara personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Obtuvo el premio Conex diploma al mérito como una de las cinco mejores solistas femenina de pop. 2012 publica su álbum Vuelvo a estar con Vos. Ese año es nominada a los premio Estrella del Mar en la categoría Mejor Espectáculo Musical. En el 2015 la Fundación Conex le otorga el tercer premio Conex en su carrera. Esta vez el Conex de Platino en la disciplina solista femenina de pop. Bueno, pues sabemos un poquito más de Sandra. La trayectoria es súper súper extensa tanto en televisión como en discografía, singles, promocionales, participaciones discográficas, cine, música. Bueno, es que es espectacular lo que tiene esta mujer aquí para leer todo, todo, todo. He tenido que abreviar un poco, evidentemente, porque si no esto no terminaba, ¿verdad? No terminaba. Bueno, podemos aquí leer un poquito también. Instrumento, voz y guitarra, tipo de voz, meso, soprano, géneros, rock, pop, jazz, piano, rock, blues y balada. Cantante, compositora, actriz de 1977 hasta el presente. Eso es todo lo que yo os puedo ofrecer en el vídeo, porque si no se va a hacer esto, larguísimo no, lo siguiente. Así que, bueno, recordaros que por problemas de copyright hay que ir parando el vídeo poquito a poco. Tenéis mis redes sociales aquí abajito en la cajita de información donde os podéis poner en contacto conmigo para cualquier cosa, ¿de acuerdo? Seré yo misma personalmente quien os atienda. Tenéis mi página web que os saldrá allá arribita, www.seilacarrascocantante.com, ahí la tenéis, ¿de acuerdo? Y sobre todo y ante todo, si os gusta el contenido, por favor, suscribiros al canal, dar la campanita al botón rojo que pondrá todas las notificaciones. Sabéis que sin vuestra ayuda este canal no seguiría adelante. Vuestra ayuda es indispensable para que el canal continúe en crecimiento y poder ofreceros toda clase de contenidos. Tenéis también mis covers y mis canciones inéditas en el canal, ¿de acuerdo? Que tendréis también las playlists aquí abajito en la cajita de información. Así que vamos a empezar con Sandra Mianovich y honrar la vida. Vamos allá. Ahora, por el momento, está como que susurrando la canción, ¿de acuerdo? La está susurrando. Vamos, es una manera de cantar, ¿de acuerdo? Seguramente que la canción lo requiera así, ¿vale? Y seguro, vamos, segurísimo que tiene una potencia extraordinaria, porque para ser meso sobrano tiene que ser extraordinaria la potencia que debe de tener. Tiene ese bonito también vibrato, cuidado, ¿eh? O sea, es espectacular. Y veis que está como que muy concentrada la canción, está con los ojicos cerrados, está muy concentrada. Ella sabe perfectamente que para ella es una canción importante, parece ser, y parece que la quiere interpretar de esa manera, ¿no? Sabéis que el 75% de los cantantes es interpretar la canción, meterse en la canción, vivir la canción. No quiere decir que hayas pasado eso en la vida, pero es muy importante para un cantante sentir la canción. Tanta conciencia sin saber, adormecida. Es una voz muy susurrada, ¿eh? Lo que pasa es que tiene también un... Adormecida. Tiene esos graves y esos agudos que hace esa pequeña transición que no se le nota lo más mínimo, de acuerdo que hay cantantes que se le nota lo que no está escrito. Ella regula muy bien el aire también, porque si os habéis dado cuenta, el aire que ella expulsa al cantar lo regula muy bien. Es como que ella sabe exactamente... Al principio, sobre todo de las frases, cuando más aire expulsa, ¿no? Ella lo sabe hacer perfectamente. Eso es manejo excepcional de lo que es la respiración para cantar. Merecer la vida no es callar ni consentir. Tiene una voz muy grave. O sea, tiene una voz muy grave. Tiene una voz muy grave. Tengo el piano en la otra punta de la conchinchina. Pero yo creo que estará rondando una segunda octava del piano. Seguro, seguro, ¿eh? Seguro. Estará rondando una segunda octava del piano. O sea, es que una segunda octava del piano para una cantante femenina, ¿vale? Para una cantante es muy complicado, ¿eh? Cuidado. Porque, claro, igual como una tercera del teclado para un hombre es muy complicado, porque, claro, contra más octavas subas, más agudo es. Entonces, claro, evidentemente, una tercera octava para un hombre es súper difícil. Pues para una mujer una segunda o una primera octava es súper difícil también. Yo juraría que estaría en una segunda octava, ¿eh? Tantas injusticias repetidas. ¡Guau! Cómo ha vocalizado ahí. Estupendo esa vocalización. Estupendo, estupendo. Y luego, aparte, lo que hablamos. Se le escucha mucho el vocalizar. Se le escucha mucho la voz muy clara. ¿Por qué? Porque vocaliza. Eso es muy importante. Otra de las cosas que también los cantantes nos tendríamos que acostumbrar muchísimo es a vocalizar en las canciones para que se nos entienda mejor, para que se entienda la letra mejor, para poder proyectar mejor. Nos sirve para muchas cosas el vocalizar, porque no es lo mismo que yo esté hablando así ahora, que se me escucha a la perfección, que no hablar así porque a lo mejor no se me escucha muy bien, porque a lo mejor no estoy vocalizando muy bien. Entonces, eso es vocalizar, ¿no? Es mejor vocalizar para que la proyección del aire salga. Pero claro, no vamos a cantar ni a hablar así, ¿vale? Siempre. Eso es a modo muy tal, ¿vale? Muy exagerado, ¿vale? Pero sí, es muy importante el vocalizar. Mucho, mucho. Para una cantante, muchísimo. Una cantante, un cantante. Es una virtud, es dignidad. Mucho aire. Y ese bonito vibrato que también hace al final. Esta mujer aquí ya tendrá... Bueno, es del 2010. Aquí relativamente estaba un jovencita. Ya han pasado 12 años de esto, pero me gustaría ver algo más reciente. Fijaros lo que os digo. Porque, ¿sabéis qué me ocurre? Muchas veces pienso que los cantantes cantan mejor cuando son más mayores que cuando son más jóvenes. Hay casos que me ha pasado. Cuidado. Entonces, no quiere decir que todos los casos sean iguales, ¿vale? Pero sí que en cantantes me gustan muchísimo más como cantan cuando son más adultos. Antes de cuando son más jovencitos. No sé. Son gustos míos y personales. Cuidado. Y es la actitud de identidad más definida. Guau. Vocaliza muchísimo. ¿Os habéis dado cuenta? Esa proyección. Es que se nota muchísimo cuando vocaliza porque es espectacular. Luego la I he notado que la cierra, la cierra bastante la I. Eso quiere decir que cuando cierra bastante la I, el sonido rebota en los dientes y no deja salir mucha aire, ¿vale? No deja salir mucha esa vocal. Pero es cierto que evidentemente a ella le suena perfectamente, ¿vale? Perfectamente. Suele pasar. No le pasa a todo el mundo, evidentemente. Pero la I la tendemos mucho a cerrar y... La tendemos mucho a cerrar y la I se nos rebota muchísimo lo que es dentro de los dientes. Por lo menos a mí me pasa al cantar. A todos no les pasa, evidentemente. A ella está visto que no. Sigue con esa voz muy de aire, sigue con esa voz muy, 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 muy suya. O sea, a ver, ella tiene una voz muy característica, ¿eh? O sea, es una voz muy característica. Porque se nota muchísimo que vocaliza cantando. O sea, se le nota muchísimo. O sea, cierras los ojos y tú la ves vocalizar. O sea, porque vocaliza mucho cantando. Y es espectacular eso. Eso está súper... Vamos, es genial. A ver, os habéis dado cuenta también que simplemente vocaliza donde más lo requiere y donde más quiere marcar, ¿vale? No está toda la canción vocalizando, ¿vale? Sí que pasa que esta canción, evidentemente, es muy melódica. Entonces, no le hace falta vocalizar en toda la canción. Lo que hacen las estrofas es vocalizar menos y luego en el estribillo vocaliza más. ¿Por qué lo quiere recalcar más el estribillo? Una técnica también estupenda, ¿vale? Es una forma de cantar válida como otra cualquiera. Tiene sus tecnicismos y tiene sus dinámicas y ella misma lo sabe controlar perfectamente. ¿Habéis visto esa vida? La lengua, la posición de la lengua, la posición de la lengua así como curvadita, ¿no? Esa posición es perfecta. No sé si he llegado a leer, si ha estudiado algo de canto o es que directamente se ponía en el sótano de su abuelita a cantar sin estudiar canto. No lo sé, pero esas son técnicas que están muy bien hechas, como si hubiese estudiado canto. Dejarme en comentarios, por favor, si sabéis si ha estudiado canto. No lo sé, fijaros una cosa, a lo mejor lo he leído y no me acuerdo. ¿Y qué me pasa? Esto. Que soy el pez de Nemo. Siempre me pasa igual. Pero bueno, para eso estáis vosotros, para ayudarme en estas cosas, ¿no? Que se me va la pinza mucho a mí. Es muy melódica la canción, es muy relajada, es muy pausada, es muy piano. Es relajante la canción, ¿no? Ahí ha bajado un poquito más a voz de pecho y lo ha empezado también a hablar, como a contar, ¿no? No, 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 no. Lo está como contando tranquilamente, ¿no? Muy tranquila, muy relajada. No siempre quieres sugerir honrar la vida. Lo hace muy bonito, lo hace muy bonito. Tiene unos tecnicismos que son extraordinarios. Tanto unos tecnicismos como unas dinámicas muy bonitas en la voz, muy bonitas en la voz. O sea, muy bonitas. La verdad es que me está impresionando bastante, cuidado, ¿eh? Porque ya os digo, una de las cosas más importantes o alguna de las cosas más importantes que debe de tener un cantante es vocalizar, es interpretar. Y todo ello lo tiene Sandra, o sea, es espectacular. Claro, evidentemente con la trayectoria que tiene, ¿verdad? De arriba abajo que hemos leído, pues ya puede, ¿verdad? Ya puede. Pero lo hace muy, muy, muy bonito. Además es que, fijaros una cosa, sabéis que luego yo escucho la letra, ¿vale? La escucho. Ahora evidentemente estoy haciendo un análisis, entonces no puedo atender a la letra, ¿vale? Siempre que yo pueda, ¿no? O sea, que yo quiera, no la puedo atender porque estoy analizando. Entonces creo que es una canción preciosa. Más que nada por el título también, honrar la vida. Tiene que ser una canción espectacular. Vamos, de hecho, luego la escucharé, como hago con todas, evidentemente. Pero tiene que ser una canción preciosa y una letra espectacular. Transición. Transición de voz de pecho a voz de cabeza. Preciosa. Es mucho, mucho, mucho la actitud que le pone a la canción. Porque si os habéis dado cuenta, ella está... Es como que está sonriendo. Le ayuda muchísimo a interpretar la canción y sobre todo le ayuda muchísimo a cantarla. Lo que os digo, o sea, es fundamental que un cantante interprete la canción. Es que un cantante no es simplemente coger el micrófono y hacer... Por poneros un ejemplo, ¿vale? Es la primera canción que me ha salido. Eurovisión del año catapún chimpún de España. Pero bueno, que me refiero con esto, que no solo cogemos el micrófono y nos ponemos a cantar. Para nada. O sea, un cantante tiene detrás una trayectoria que es brutal, ¿vale? Y mucho más cuando es un cantante reconocido. Que tiene que seguir, si está en activo, seguir estudiando. O sea, no penséis que esto es cantar y vale. Muchas veces me pregunta la gente, si no tengo oído, ¿puedo cantar? Digo, no sé yo, no sé yo. A ver, lo importante es no desafinar. Y si no tienes oído, el desafine va a estar ahí. O sea, el desafinar va a estar ahí. Lo importante es no desafinar. Pero eso, ¿cómo se soluciona? Pues yendo a clases de canto, evidentemente. O si no, en tu casa hay muchos tutoriales en internet. Os aconsejo Natalia Bliss, que es una profesora de canto extraordinaria, ¿de acuerdo? ¿Vale? O sea, que os la recomiendo. Si queréis cantar, echarle un vistazo a ese canal. Y dile, dile, dile que vas de mi parte. Y le dejas un saludo de mi parte. Más allá del mar, de las caídas. Está muy bien eso, ¿eh? Más allá del mar y las caídas. Cuanto más abres la larinque, más sale la nota. Es como que bajas el velo del paladar. Y sale mucha. Sale mucho aire y sale mucha nota cuando bajas el velo del paladar. Y ya lo hace precioso. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad. Ese vibrato también, muy chiquitito, característico también de los argentinos. Característico totalmente. Todos tenemos vibratos para poder brillar un poquito más la voz en lo que cantamos, ¿no? No le encuentro nada nasal, no le encuentro nada, ¿vale? Es una voz entera, muchas veces de pecho, muchas veces de cabeza, pero no le encuentro nada nasal. Por el momento, cuidado, por el momento. Pero ya os digo, ese vibrato es espectacular también de los argentinos. Muy chiquitito y muy rapidito. Vocaliza mucho, es muy importante. Siente la canción, es muy importante mirarle la cara. O sea, es que es mirarle la cara. Está con los ojos cerrados, está interpretando, está en la canción, en lo que canta. Es precioso eso. Es precioso meterse dentro de una canción y sentir lo que cantas. Vamos, yo muchas veces cuando estoy en la orquesta lo procuro hacer, ¿no? Cuando canto mis canciones y demás en la orquesta lo procuro hacer porque me encanta, me encanta meterme en la canción, ¿no? Y no quiere decir que haya vivido eso, pero sí que es lo mejor meterse en la canción. Tiene una voz muy suavecita también. Cuando ella quiere, cuidado, porque tiene una voz súper, súper, súper grave. Pero es que también lo hace muy suave, esa voz tan grave la hace muy suavecita. ¿Y cómo mejora eso el vocalizar? ¿Lo hace? Sandra vocaliza que es espectacular. Por eso se le escucha tan, tan, tan clarito todo lo que canta. Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Además es que fijaros una cosa, está sentada, ¿vale? Está sentada. El diafragma, ¿qué le pasa con el diafragma? Que el diafragma lo cierra, ¿vale? Lo cual, ¿qué pasa con eso? El diafragma lo único que hace es apoyar la nota que vas a cantar, ¿vale? El diafragma no sirve otra cosa más. Honrar la vida. O sea, es como que apoya, ¿vale? La nota. El diafragma, señores, no sirve para cantar. Dejarlo tranquilo en su sitio. O sea, si veis un vídeo que pone, ¿cómo cantar con el diafragma? Mentira. Error. No sirve el diafragma para cantar. O sea, no sirve. Por mucho que eso empeñéis, el diafragma con el diafragma no se canta. El diafragma simplemente sirve para apoyar esa nota, ¿de acuerdo? Y está sentada. Está sentada. O sea, manejo brutal también de la respiración, evidentemente. Muy suavecito, muy piano. Recordaros, 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 recordaros sobre todo que si queréis ver el vídeo, el vídeo sin cortes, sin pausas, sabéis que estáis en un análisis, ¿de acuerdo? Si queréis ver el vídeo sin cortes y sin pausas, lo tenéis aquí abajito, en la cajita de información. O sea, lo tenéis aquí abajo. Siempre dejo todos los vídeos sin cortes y sin pausas aquí abajito, en la cajita de información. Lo tenéis, ¿de acuerdo? Esto es un análisis, esto es una reacción. Y tenemos que hacerlo así como tal, porque mi jefe YouTube lo exige así. Y así lo tenemos que hacer. Y ya está. Tiene unas transiciones que son preciosas, ¿eh? O sea, son preciosas las transiciones que hace. Y no se le nota nada. No se le nota nada. Esas transiciones que hace. ¿Cómo va a hacer eso? Con esa voz tan grave y sube a una voz de cabeza, que es espectacular. ¿Por qué no es lo mismo? La hace muy suavecito, la hace muy... Es que es dulzura. Es dulzura también. Bien, ojo, cuando quiere, ¿eh? Cuando quiere. Porque tiene una voz que es espectacular. O sea, tiene una voz que es espectacular. Pero en toda la canción, cuidado, ¿eh? En toda la canción. Pero me refiero que ella lo suaviza más para darle ese sentimiento a esa canción. Qué bonito, qué bonito. Es precioso, ¿eh? Es precioso. Eso último que ha hecho, eso último ha sido con muchísimo aire. Porque la canción es muy melódica, es muy piano. Y en estas canciones que son así muy melódicas, queda precioso dar ese toque, ¿no? Como de sentimiento, ¿no? Contra más vocalices, mejor te sale la canción y mejor interpretas la canción. Son muchas cosas, cuidado, que se tiene que acordar un cantante para ponerlo en práctica. Muchas veces no ponemos todo en práctica. Yo la primera, cuidado. En vez de coger aire por la nariz, que es donde se debe de coger, lo cojo por la boca al cantar. Y eso está muy mal hecho. Porque evidentemente, si cogemos aire por la boca, llegará un momento que cantando y bailando, que me ha pasado así de veces, ¿verdad? Me entra un flato, ¿verdad? Que no lo puedo soportar. Me entra un flato que no lo puedo soportar. Siempre hay que coger aire por la nariz. Siempre hay que vocalizar. Siempre hay que interpretar. Siempre hay que, pues eso, mejorar. Los cantantes no es que digamos, ya sabemos cantar, ya no estudiamos. No, no. Siempre tenemos que aprender algo nuevo y siempre tenemos que poner en práctica cosas nuevas. Esto es así y así. Y así es siempre y así ha sido siempre. Pero bueno, yo creo que ha estado espectacular, Sandra. Espectacular, ha estado espectacular. Ya sabéis que yo, mi sincera opinión, la doy siempre, ¿vale? Pero me quito el sombrero con Sandra. Me quito el sombrero. Chapo por ella. Me ha gustado muchísimo todo lo que ha hecho. Me ha gustado muchísimo. Porque lo ha sentido, lo ha vivido, lo ha contado, lo ha cantado, lo ha interpretado, lo ha hablado. No sé. Es un cúmulo de cosas un cantante en general. Ella es ese cúmulo de cosas y está todo bien. O sea, ella es todo bien. Ella es todo bien. Totalmente, totalmente. No tengo nada, 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 nada mal a decir. Nada. Todo lo contrario. Pues nada, amores míos. Hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta reacción y en otras tantas. Tenéis toda, toda, toda la información que necesitáis aquí abajito en la cajita de información donde encontraréis de todo. Mis redes sociales donde os podéis poner contacto conmigo. Mi página web www.seislacarrascocantante.com Tenéis cómo colaborar con el canal. No podéis, no pasa nada. Tenéis las listas de reproducción de mi canal con covers, mis canciones inéditas y demás cositas. ¿De acuerdo? Y tenéis ahí muchas cositas que podéis averiguar en el canal si os apetece. Y sobre todo, y ante todo, si os gusta el contenido, por favor, suscribiros al canal. Dale a la campanita que no cuesta nada, que es gratis. Y a mí me estaréis ayudando. ¿De acuerdo? Que sin vuestra ayuda este canal no podría seguir adelante. Ya estamos cerquita, cerquita, cerquita. Que no me lo puedo creer. Que esto para mí es un sueño total. O sea, un sueño total. Que en menos de un año, casi, 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 casi. No me podía imaginar que estuviéramos a nada y menos de los 100.000 suscriptores, por el amor de Dios. Es que me entran ganas hasta de llorar. Me entran ganas hasta de llorar. Pero bueno, lo celebraremos. Lo celebraremos. Y lo celebraremos, no sé con qué, pero lo celebraremos. Os lo prometo. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Gracias de corazón por estar siempre conmigo de la mano. Se os quiere arrabiar. Chao.